Bueno, mirá, mirá lo que se ve allá, Manu, en el mar, boludo, mirá lo que es eso, decímelo vos, boludo, mirá cómo va, mirá, mirá, nah, esta es mi casa, mirá, de acá estoy mirando, mirá, mirá, boludo, mirá, 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 boludo, mirá, mirá lo que es eso, pero es terrible lo que brilla, fuera de joda, Manu, no te lo puedo creer, boludo, la ve la luz esa, boludo, se ve de día, no te lo puedo creer, mirá cómo va, va los chapazos, mirá, mirá cómo va dejando atrás, mirá, mirá, no, boludo, no, increíble, increíble, boludo, mirá, mirá, guarda, mirá, fuera de joda, mirá, mirá ahora, y cambió, lo ve, no, increíble, lo ve allá al punto ese, Manu, en el mar, eso es lo que yo te estoy enfocando en el mar, ve, mirá, porque tengo una idea, no te puedo creer, boludo,